¿Cómo están amigos? Espero estén teniendo un excelente día, yo soy Alan Astro de Yo Soy Productor y te traigo el review del nuevo Nealt U2A de Plugin Alliance, así que no se vayan y quédense viendo este video. Vamos a escuchar cómo se comprime amigos con este nuevo Nealt U2A, es la emulación del clásico Teletronics LA-2A, un compresor óptico, la verdad es que suena muy bien este Nealt, vamos a escucharlo, antes pasaremos con su interfaz visual para así nosotros conocerlo, cómo operarlo y trabajarlo bien. Tenemos muy sencillo, la parte de arriba para cargar configuraciones, nosotros poder compararlas, copiar, pegar parámetros entre ellas, resetear el plugin de stock como lo estamos haciendo para deshacer y rehacer parámetros. Vamos a ir de izquierda a derecha, tenemos aquí la parte del R37 que son esas opciones extra que nos da este Nealt, esto nos va a dejar pasar, siempre va a estar aquí en flat, del lado derecho, si nosotros lo vamos aumentando, gana una especie de agudos, como que deja pasar más esos agudos y se escucha muy bien, esto lo vamos a poner a prueba. Tenemos la posibilidad de ocuparlo como limitación, como limiter o como compresor. Tenemos el Recovery que es un Release que nosotros vamos a poder tener, siempre por stock viene en 75, nosotros lo podemos hacer del lado derecho que es fast, o sea rápido, lo más rápido, y tenemos el Slow del lado izquierdo. Tenemos este parámetro de Edging, nos va a dar la edad, prácticamente es como si queremos que el compresor se comporte más actual, como más moderno, o que tenga mucho más color que es en la parte Old, viejo. Entonces nos va a dar esos dos tipos de color, un poco más transparente o un poco más cargado. Siempre igual por stock viene aquí en donde viene nuevo, a mí me gusta tenerlo un 25%, por ahí suena muy bien, le da esa mezcla entre ambos. Tenemos aquí para nosotros empezar a compensar volumen, una vez que comprimimos, es muy importante compensarlo, lo hacemos con este Gain. Tenemos el Peak, que es nuestra reducción de ganancia, escuchémoslo así como un Threshold, nosotros vamos a empezar a comprimir aumentando este parámetro. Compensamos, tenemos el parámetro de Drive, nos va a servir mucho para agregar saturación, por stock siempre viene en 25%, escuchémoslo. Siempre viene en 25%, suena muy bien. Tenemos el Mix para hacer compresión paralela, esto es muy bueno, podemos tener unas baterías, aplicarle esta compresión y definirlo si lo queremos hacer en paralelo. Entonces nos puede venir bien para hacer bypass del plugin, desactivado, activado y vamos a escuchar que nos aporta este Neold U2A. Vamos a escuchar cómo suena Sin. Ahora con Ahora con el instrumental todo en contexto. Podemos checar, estoy señalando de esta parte de acá para que vean que está compensado las ganancias, no hay engaño. Y la verdad es que trae al frente este compresor la voz, le da un color muy padre y la mantiene por ahí sonando siempre en Your Face. Vamos a escuchar bien, presten atención al medidor. Ahí está Sin. Ahora con ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!